Levantate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor, derrama sobre las naciones su Espíritu, su gloria. El ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramés Fernández. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ese gozo fluye en nosotros porque la vida del Eterno ha llegado a nuestra vida. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual y también nos ha dado bendición para que nosotros seamos también bendición para los demás. Y yo ruego a Dios que nosotros seamos bendición para tu vida. Yo bendigo tu vida, el Dios Eterno que nos amó en Jesucristo. Te bendiga la gloria de Dios con toda manifestación en la plenitud de Aquel que todo lo llena. Llene tu vida y tu casa. Que a través de la palabra de Dios alcance en tu vida lo que se ha propuesto. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Mis amados, el Señor ha seleccionado en esta ocasión el libro de Efesios en el capítulo 4, los versos desde el 17 hasta el 24. Y dice así la eterna palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Que Dios nos bendiga como hace siempre. Por la instrucción del Espíritu Santo estamos estudiando este mensaje acerca de la dureza de corazón. Hemos unido dos terminologías o etimologías griegas, cardioporosis, cardiocorazón y porosis endurecimiento, endurecimiento de corazón. Para que podamos entender lo que significa espiritualmente. De hecho, este término porosis es un término médico que se usó mucho en la antigüedad. Hipócrates, el médico griego, usó esta palabra y también se usa en la medicina para denominar algunas enfermedades. Así que, de lo natural a lo espiritual. Dios tiene un propósito con la exposición de estos mensajes. Dios nos ha revelado que, en último análisis, el problema de Dios con la nación de Israel, con su pueblo en la antigüedad, fue la dureza de corazón. Todo su trato. Y eso nos dice a nosotros que la dureza de corazón no es algo que corresponde solamente a los hebreos, sino que tiene que ver con la humanidad. La naturaleza adánica es dura de corazón. Vamos a decir que cuando comenzó el pecado, con la rebelión de nuestros padres, allí comenzó la dureza de corazón. Y Dios nos está enseñando, está haciendo un diagnóstico acerca de esa enfermedad para librarnos a nosotros. Ahora, cuando yo terminé aquella vez, se me olvidó hacer una recapitulación y mencionar cinco puntos o aspectos que describen esta enfermedad y que nos puede servir de repaso a nosotros. Lo primero es, número uno, la dureza de corazón viene como consecuencia del engaño del pecado. Eso es, número uno. ¿Cómo viene? ¿Por qué viene? Por el engaño del pecado. Número dos, la dureza de corazón es altercar contra Dios. Altercar, pelear contra Dios. Número tres, la dureza de corazón es una rencilla o pleito contra la palabra de Dios. Número cuatro, la dureza de corazón es probar la paciencia de Dios, los límites de Dios. Dios dijo, me han probado ya diez veces en el desierto, en cuarenta años. Y es un límite cuando la dureza es tan grande que provoca a Dios. Dios le llama a eso provocación. Y lo último, la dureza de corazón es tentar a Dios. Noten ustedes que tiene que ver mucho con la palabra de Dios, con las obras de Dios. Cuando Dios quiere hacer algo por amor a nosotros, en su misericordia, en su propósito, para cumplir el pacto con su pueblo, para poder conducir a su pueblo, a su manada, hacia el propósito. Dios, Dios tiene que hacerle frente a un problema y es la dureza de corazón. Entonces, quiero que estudiemos algunas cosas. Véngase conmigo a Marcos capítulo seis. Miren ustedes, Marcos seis cuarenta y cinco. Dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bexayda, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y a venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole a ellos andar sobre el mar, pensaban que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió, dice, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Porque aún, escuchen, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ahora, todo el capítulo 6 habla del milagro de los panes. ¿Cómo es posible que hizo el milagro de los panes y alimentó miles de personas con cinco panes y dos peces? Pero todavía estaban diciendo, oye, ¿cómo será eso? ¿Será verdad que fue un milagro eso? ¿No será un truco de él? Porque los fariseos están diciendo que en nombre de Belsebú, príncipe de los demonios, ¿no será que es una magia, un truco desconocido? Porque es que yo lo vi cuando pasaban los canastos, las canastas, se multiplicaba el pan a medida que íbamos repartiéndolo. Y comenzaban ya, me imagino, si ahí dice que no me han entendido lo del pan, estaban, era, todavía no habían asimilado el milagro. Y hermanos, escúchenme, el milagro fue hecho en ese mismo contexto. Si ustedes ven ahí, desde el capítulo, versículo 30, hasta el que yo leí, dice, dice aquí en mi Biblia, alimentar a cinco mil hombres. Que dice que está hablando de lo que pasó anteriormente, antes de entrar en la barca. ¿Cuántos milagros había hecho Jesús? Ese estaba fresco todavía, como el pan que se habían comido, calientito estaba el milagrito. Habían visto, habían oído, habían participado del milagro, y todavía estaba la mente aquí, ¿será verdad? ¿No será un truco? ¿No será una magia? ¿No será algo óptico? ¿No será? ¿Cómo puede ser? Esto no puede ser, es que somos así. ¿Escucharon la voz? Dadle vosotros de comer. ¿Vieron la multiplicación en sus manos? Todavía había dureza de corazón. Ahora lo miran, que viene caminando sobre las aguas. Dice, es un fantasma. No puede ser que un hombre camine sobre las aguas. El peso de su cuerpo, jamás, jamás, jamás. El peso de su cuerpo se puede sostener en el agua. Jamás, jamás. Eso es imposible. Es un fantasma. No temáis. Yo soy. Y ahí en ese incidente fue que Pedro dijo, Maestro, si eres tú, permita que yo vaya. Ven, Pedrito. Y Pedro comenzó y comenzó a hacerlo bien. Hasta que dudó. Y toma Pedro, me imagino con toda la falda esa, que usaban los mismos aquellos días. Aquel vestido grande, largo y enredado así entre, por el cuello. Y lo subió al barco. Y estaban maravillados, perplejos, atónitos. Estaban ahí. Wow, wow, ¿qué es esto? Dios mío. ¿Qué hombre es este? Calma a los vientos todos. Una gran bonanza. Como nada. Le estaba haciendo un segundo milagro y todavía estaban dudando del anterior. Estaban maravillados. Atónitos, perplejos, asombrados, llenos de estupor. Paralizados. Viendo este milagro, este hombre, ni siquiera nos hemos tragado el otro. Y ya este está atascado en la gargada. Dice ahí que todavía estaban endurecidos. El 52, porque aún no habían entendido. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la palabra clave acá? No habían entendido. Porque con el corazón se entiende. Si con el corazón se entiende y no habían entendido, aunque habían visto y oído, y participaron del milagro, porque en sus propias manos se multiplicaron los panes y los peces. Entonces hay un problema aquí con el corazón. ¿Ven ustedes? Que viendo o oyendo no se entiende, no llega aquí la bendición. Todavía no habían entendido y fue hecho recientemente del milagro a la barca. No está hablando de un milagro del año pasado. Ahí. No habían entendido todavía y lo vieron como Israel en el desierto. Viendo no ven y oyendo no entiende. Porque hay dureza de corazón. Capítulo 8 de Marcos. Comencemos con el versículo 14 para que entendamos. Otra vez el problema con los panes. Acuérdense que hay un milagrito ahí hace ratito en el capítulo 6 un milagro con los panes y hubo problemas. Escuchen ahora versículo 14 Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Uh, en la barca. Y él les mandó diciendo mirad guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de los de la levadura de Herodes y discutían entre sí diciendo es porque no trajimos pan. Y entendiendo lo Jesús miren que Jesús los entendía a ellos les dijo ¿Qué discutís? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué discutís? porque no tenéis pan No, escuchen ustedes no entendéis ni comprendéis aún tenéis endurecido vuestro corazón aún tenéis porque ahorita hace un rato no habían entendido el pan y todavía tenía la cabeza dura por eso le dice aún todavía no entienden aún tenéis endurecido vuestro corazón teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis porque no entender uno no recuerda nada cuando partí los cinco panes entre cinco mil ¿cuántas cestas de los pedazos recogisteis? ellos dijeron doce y cuando dice y cuando los siete panes entre cuatro mil ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? ellos dijeron siete y le dijo ¿cómo aún no entendéis? ¿cómo aún no entendéis? quiere decir que hubo problema con los dos milagros de los panes caramba puede ser que en uno usted no entienda pero en otro segundo y todavía no entienden aún no entendéis ustedes contaron los panes cuando yo los repartí cuando ordené a repartirlos ustedes recogieron las canastas ustedes ustedes vieron la multiplicación teniendo ojos no ven teniendo oídos no escuchan todavía no entienden ven ustedes mis hermanos que cuando hay dureza de corazón aunque se ve no se ve y aunque se oye no se oye está bien una persona que sea sorda no oye eso yo lo entiendo una persona ciega que no vea yo lo entiendo pero una persona que tiene oído y tiene ojos y no escucha ni ve ni tampoco entiende lo que ve ni lo que oye es un morón se llama torpeza no se atreven a decirlo yo si lo digo en el nombre del Señor torpeza se llama eso torpeza como el chapulín que tiene los movimientos estrictamente calculados pero tropieza con todo lo que encuentra torpeza porque cuando a Dios no se le escucha cae un espíritu de torpeza y los males se perpetúan y es como que habla y Dios habla y vuelve y habla y exhorta y habla y usted y sigue cometiendo los mismos errores porque es una torpeza siguen conmigo vamos ahora a Juan capítulo 12 pasen a Lucas Juan capítulo 12 crean hermanos díganme ustedes que fue lo que Dios nos enseñó en el primer mensaje dice Dios quien que se cae no se levanta quien que va por un camino y se pierde se queda desviado solamente mi pueblo se cae y se queda en el piso y dice Dios dice Dios háblale a mi pueblo de la dureza de corazón para que no vuelvan a lo mismo no quiero más la dureza de mi corazón no quiero ver sufrir más a mi pueblo no quiero ver más obstruido mi propósito en mi pueblo dice Dios Dios quiere un pueblo que le vea Dios quiere un pueblo que le oiga y un pueblo que le entienda y un pueblo que tenga corazón para él que temblemos entre la palabra de Jehová porque el temor de Jehová le pone freno al hombre cuando usted oye la voz de Dios a su espíritu que lo reprenda en una cosa pequeña no diga eso no es nada eso no es nada si me está reprendiendo el espíritu si me está reprendiendo el espíritu por algo es así que no no apague la alarma dígale Señor sigue así porque si si en las cosas pequeñas me suena la alarma para que yo me oponga a esas cosas y yo las aparte de mi vida entonces este espíritu me está guiando porque cuando en las cosas pequeñas el espíritu te reprende y tú apagas la alarma tú estás neutralizando el temor de Dios y ahí comienza a endurecerse el corazón hay que pelear con las debilidades hasta que sean vencidas por el poder que obre nosotros por el espíritu santo en Cristo Jesús amén amén como dice el apóstol no habéis luchado hasta la sangre contra el pecado es la idea de un gladiador cuando está peleando en la arena le llevaban un brazo a veces y la sangre llenaba la arena del circo y con la otra mano cogían la espada y seguían peleando y pues mientras los órganos salían por un lado ellos estaban peleando nadie nadie peleaba hasta la sangre solamente Cristo peleó hasta la sangre contra el pecado hasta que lo venció en la cruz del calvario amén y de la misma manera que el héroe el mártir del gólgota venció el pecado y no se amilanó hasta que entregó el espíritu al padre nosotros tenemos que pelear contra toda debilidad bombardear la incredulidad gloria a Dios y con un hermano te exhorte te exhorte a veces yo expresaba una frustración esta misma semana y mi esposa me dijo no no habla de acuerdo a la fe y como que me quise sentir como saben como cuando los reprenden y como que quise argumentar pero acuérdate de la dureza del corazón y le dije si mi amor tienes razón voy a hablar por la fe de verdad mi amor amén porque me sentí reprendido ya estaba como entrando en la frustración porque cuando usted está esperando algo y no se cumple usted como que se frustra entonces la frustración le hace sacar cosas negativas de la boca y ahí comienza la incredulidad la incredulidad dureza de corazón párelo y diga yo soy un hombre espiritual yo no hablo de acuerdo a la vista sino de acuerdo a la fe y la fe la certeza de lo que Dios ha dicho que se va a cumplir en mi vida y en la vida de mi casa aleluya amén yo sé que mi redentor vive y aún desecha esta mi carne con estos ojos veré yo a mi Señor amén y aunque usted parezca un fantasioso ilusionista utópico no importa cuántos nombres le den a usted diga yo yo le creo a Dios yo soy pregonero de justicia como no es yo le creo a Dios aunque yo no vea nada yo no tengo que ver para creer la palabra de Dios es suficiente tengo una boca para confesar mi fe porque mi corazón entiende a Dios y le cree y anda en sus caminos aleluya amén amén es una batalla es una batalla constante yo la tengo todos los días a pesar que tengo 40 años viendo al Señor pero Adán está está tan dañado en esta naturaleza tan viciada pero digo como el apóstol Pablo gracias sean dadas a Dios por Jesucristo amén amén porque en el Espíritu servimos al Señor le mandamos un mensaje a la mente incrédula sométete a la ley del Espíritu de vida sométete a la palabra del Señor hay que batallar contra la enfermedad de la cardioporosis del endurecimiento es constante el pleito mis hermanos constante capítulo 12 de Juan ya lo tienen comencemos con el versículo 35 para que entiendan la enseñanza del Maestro dice el 35 de Juan 12 entonces Jesús les dijo aún por un poco está la luz entre vosotros andad entre tanto que tenéis luz para que no sorprendan las tinieblas porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va entre tanto que tenéis la luz creed en la luz para que seáis hijos de qué de la luz estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos pero a pesar escuchen mire que habló de la luz que sean hijos de luz que tengan cuidado con las tinieblas oscurecen el entendimiento estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos dice el 37 pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos no creían en él a pesar de las tantas señales de las tantas señales no creen en él escuchen para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo Señor quien ha creído a nuestro anuncio y a quien se ha revelado el brazo del Señor por esto no podían creer porque también dijo Isaías cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan y yo lo sane fue lo mismo con el faraón te endureciste te endurezco eso quiere decir que cuando hay una un abierto desafío a la palabra de Dios y usted se endurece voluntariamente y usted voluntariamente decide cerrar su espíritu a Dios cerrar su corazón cerrar sus oídos y sus ojos para no ver las señales y las maravillas Dios dice ajá entonces yo te voy a endurecer a ti y eso es lo que dice ahí a pesar de los tantos milagros no 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 podían ver ni oír porque Dios había cegado el entendimiento Dios había endurecido el corazón quien ha escuchado el anuncio sobre quien se ha manifestado el brazo de Jehová quien ha visto el brazo del Señor aquí se le ha revelado el brazo poderoso que está desnudo a la vista de todas las naciones como dice el mismo profeta Isaías que él desnudo su brazo a la vista de todas las naciones para que todos los términos de la tierra conozcan que él es Dios sin embargo el mismo pueblo a quien a quien a quien él vino ese pueblo que tenía ojos y oídos no escuchó a Dios endurecieron voluntariamente el corazón es triste alguien ustedes han oído hablar de Helen Keller les ha hablado de ella a cierre de Dios que era sorda muda y ciega alguien un día le preguntó a Helen Keller dice será triste sería triste es muy triste ser ciego o ser ciega y dice más triste tener ojos y no ver quieren saber que produce el endurecimiento de corazón vengan conmigo a Marcos capítulo 3 escuchen esto Marcos 3 1 al 6 otra vez entró Jesús en la sinagoga y había había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle hermanos pónganse ustedes agua saben que Jesús hace milagros y los milagros es para aliviar el dolor humano cada milagro era misericordia de Dios sin embargo estaban acechando a veces va a sanar hoy sábado porque ahora yo voy a saber si este es un hombre de Dios porque si viola el sábado no es de Dios fíjate en vez de decir se hace un milagro hoy esa es la gloria de Dios aquí pero están pensando se hace un milagro acá entonces no es de Dios porque hoy es sábado antes de seguir leyendo en varias ocasiones a Jesús lo acusaron de violar el sábado porque hacía milagros los sábados Jesús decía el Padre yo trabajamos los sábados gracias a Dios yo trabajo los sábados porque hay de mí si no trabaja los sábados y dice la Biblia que ese mismo sábado estaban intentando matarle escuchen escuchen porque ustedes ven lo que es la dureza de corazón dice el 3 entonces dijo al hombre que tenía la mano seca levántate ponte en medio así que lo puso en el mismo medio como al niño aquel y les dijo es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal salvar la vida o quitarla pero ellos callaban en otras palabras no digan nada para que se metan en el lío cállense no le contesten escuchen ahora entonces mirándolos alrededor con enojo entretecido entretecido por la dureza de sus corazones dijo al hombre extiende tu mano y él extendió y la mano le fue restaurada sana escuchen salido los fariseos eso era pleno sábado tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle era pecado sanar a un pobre hombre en sábado pero no era malo matar un hombre en sábado esa es el religioso con la dureza de su corazón que actitud mis hermanos dice que se enojó y se entristeció y eso es lo que produce en Cristo Jesús y en su corazón cuando ve a su iglesia porque ahora no son los fariseos religiosos hipócritas engañadores y mentirosos sino su pueblo el Señor le da enojo a veces dice generación infiel hasta cuando voy a estar con usted hasta cuando hasta cuando todavía no tienen entendimiento le produce enojo al Señor a uno le produce frustración habla y habla y dice y habla y habla y habla te vas a caer te vas a caer te vas a caer viene la caída ahí voy a caerme por favor levántate en el nombre de Jesús produce enojo y tristeza en el Señor ver la dureza del corazón porque porque ellos lo estaban acechando mirando que mal hacía para juzgarle para condenarle y aún dice él le hace la pregunta porque sabía lo que había en sus mentes es ilícito sanar en el día del sábado sablar vida en el día del sábado y lo pone en el medio pero calladitos para a ver si se metía en el problema pero aquel que tenía autoridad entonces dijo con autoridad levántate y se sano no ven ustedes en esa actitud muchas veces actitudes nuestras en la religión los razonamientos nuestros que solo imponemos a la palabra de Dios la lógica nuestra eso no es así Dios sabe a mi Dios me habla Dios siempre me habla yo no me llevo de nadie a mi Dios me habla yo tal cosa y comenzamos a poner tantas cosas a lo que Dios dice para no para para rehusar hacer lo que sabemos que es lo que hay que hacer pero como estamos atados endurecidos andamos con caprichos con obstinación con rebelión con incredulidad y con cuantas cosas que entristece en el corazón de nuestro padre porque el Señor dice no vine yo a sanar a las ovejas perdidas de la casa de Israel como es posible que el Padre me envía yo dejo mi trono dejo las 99 hago señales y milagros y maravillas ya que no creen a mis palabras crean entonces a las señales cuando andaban buscando ocasión acechándolo a ver en que lo tomaban fuera de base para juzgarlo para condenarlo para matarlo para destruirlo mis hermanos cuando hay temor de Dios y usted ve un milagro de Dios usted se tiene ese Dios hemos visto maravillas hoy Dios ha visitado a su pueblo Señor tú eres misericordioso Señor haciendo milagros un pueblo tan malo y tan rebelde gracias Padre que nuestros ojos ven tus maravillas que tú amas a tu pueblo que tú te compadeces de los enfermos y de los malditos porque así consideraban ellos a los enfermos malditos por causa de la ley pero en vez de eso se endurecían con argumentos tontos religiosos apliquemos eso a nosotros hermanos y verán que somos los mismos somos duros 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 somos estamos sentados ahí escuchando cada domingo la palabra de Dios pedimos los mensajes lo volvemos a escuchar de nuevo y es como que la palabra pasa por los oídos y no sé por dónde salen porque el corazón no llega se devuelve pero eso justamente es lo que Dios quiere evitar escuchen ahora la solución para la iglesia ¿la quieren? terminamos ahí Lucas 24 aquí hay una una medicina pero poderosísima muy efectiva capítulo miren escuchen escuchen para que entiendan le voy a leer un antes de leer la solución le voy a leer un versículo que es paralelo a este versículo vengan conmigo a Marcos 16 que quedan antes Marcos 16 16 14 de Marcos búsquenlo por favor porque es algo paralelo para que escuchen dos cosas que dicen lo mismo Lucas perdón Marcos 16 14 ya lo tienen miren el 14 Marcos 16 14 finalmente se apareció a los 11 a los 11 mismos estando estando ellos sentados a la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado o sea cuando vino a los 11 como estaban dudando de todas las apariciones de Jesús los reprendió a ellos por la dureza de su corazón fíjense que él había dicho que iba a resucitar lo dijo muchas veces María fue al sepulcro aquellas mujeres fueron oyeron algunos que inclusive posiblemente lo de Maús que vamos a leer ahora habían llegado ahí ya pero todavía estaban incrédulos ahora vamos a Lucas 24 y aquí hay una solución gloriosa Lucas 24 muy bien dice el 13 y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estadios de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos más los ojos de ellos estaban como velados para que no le conociesen ¿cómo estaban los ojos? ¿qué pasa con uno tiene los ojos así? uno está viendo y no ve es una experiencia Jesús andaba con ellos y ellos no lo conocieron ¿recuerdan la experiencia de Jacob en Betel? después Jehová estaba en este lugar y yo no lo sabía Dios está en la iglesia pero la iglesia no lo sabe escuchen más 16 otra vez los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen y les dijo ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿y por qué estáis tristes? respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleófas le dijo eres tú hasta los regañó eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días entonces él les dijo ¿qué cosas? ellos le dijeron de Jesús Nazareno que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo así somos nosotros predicamos terriblemente de Jesús Jesús poderoso salva levanta convierte a la gente pero está muerto hace tres días que se murió y se quedó en la tumba fíjense ¿no has oído tú acerca de Jesús Nazareno varón poderoso en palabras y en hechos la pregunta me será poderoso en palabras y en hechos si eres el hijo de Dios ¿por qué dudan que puedes resucitar? si aún lo dijo ¿qué le va a hacer? lo anunció le voy a decir nueve otra vez entonces él les dijo ¿qué cosas? ellos le dijeron de Jesús Nazareno que fue varón profeta poderoso en obra en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y como le entregaron los principales sacerdotes nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel eso esperábamos y eso que creemos que era poderoso en palabras y Dios estaba con él y ahora además de todo esto hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido y nada ha pasado y está muerto bien muerto escuchen ahora el colmo de la incredulidad aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros las que antes del día fueron al sepulcro y como dice y como no hallaron su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive eso es tiene la información de las hermanas que vinieron y dijeron que lo habían visto sin embargo iban tristes creíamos que él era la esperanza de Israel este es el tercer día muerto y bien muerto aunque dicen unas mujeres de las nuestras ahí que fueron al sepulcro y vieron ángeles y lo vieron a él dice que vieron ángeles ellas vieron ángeles y vieron al Señor también pero escuchen dice 24 y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así todas dice como las mujeres habían dicho pero a él no le vieron entonces él les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria fíjense los términos o insensatos que significa la palabra insensato necio tonto torpe no le digo estúpido porque muy fuerte morón cabezón torpe que produce eso la dureza de corazón fíjense que escucharon a las mujeres que me han visto al Señor que testificaron miren el 27 y comenzando desde Moisés ay 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 siguiendo por todos los profetas que maestro les declaraba en todas las escrituras los que de él decían dice les enseñó a los torpes cabezones tardos de corazón los de corazón engrosados los endurecidos los incrédulos los que viendo no vengo y oyendo no entienden que hizo el Señor se detuvo con toda la paciencia a enseñarles no había durado tres años y medio enseñándoles y anunciando estas cosas y ahora después en el post después de la resurrección otra vez el mismo sermón pero gloria a Dios que Dios es paciente gloria a Dios paciente con los pacientes que están enfermos esperando ahí gloria a Dios versículo el versículo 28 llegaron a la aldea donde iban él hizo él hizo como que iba más lejos simuló y seguía más ellos lo obligaron a quedarse diciendo quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya declinado entró pues a quedarse con ellos y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan y lo bendijo lo partió y les dio entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron más él se desapareció de su vista entonces les fueron abiertos los ojos hay una esperanza para la iglesia y es que Jesús camine con ella Jesús le enseña las escrituras y Jesús se siente a partir del pan con ella y los ojos se van a abrir amén la primera iglesia caminaban juntos Jesús tiene que caminar con la iglesia y aparecerse hoy a la iglesia como a estos dos caminar escuchar su incredulidad su dureza de corazón escuchar la causa de su tristeza y comenzar de nuevo a evangelizarla para restaurarla cuando usted tenga la torpeza de corazón o tenga el corazón engrosado tenga una experiencia con el Cristo resucitado a través de las escrituras siéntese con él invítelo a entrar a su casa diga maestro no te vayas déjalo que entre a tu vida cuéntale la tristeza la frustración aun tu incredulidad cuéntasela al Señor dile Señor no creo dicen que tu resucitaste pero yo no yo lo dudo tengo miedo a morirme yo no creo en la resurrección hay un temor en mi hay un miedo que se apodera de mi vida pero tu dijiste yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque este muerto vivirá que penetren en mis oídos y en mi corazón estas palabras hasta que yo crea y yo vence el miedo a la muerte amén 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 porque la fe vence al mundo la fe vence a la carne la fe vence a la incredulidad escuchen dice aquí el 31 entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron más él se desapareció de su vista y se decían el uno al otro escuchen no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras cuando Jesús camina con la iglesia y tiene comunión con la iglesia la escritura no se lee como una repetición vana como un mandamiento aprendido sino que la escritura penetra y hace que arda el corazón y escuchen mi iglesia ese que le dijo insensatos tardos de corazón que tienen el corazón engrosado ese tiene un proceso donde él con el calor del espíritu hace que arda tu corazón y se derrita la grasa de la engrosura y los poros de la capa gruesa esa que se forma cuando hay porosis se deshace se derrite la grasa de la grosura entonces se abre el corazón porque arde el corazón entonces entiendo las escrituras ahí está la medicina el calor de la palabra del Cristo resucitado que hace arder el corazón derrite la cera y la grasa y los poros de la porosis hasta que se hasta que se abre el camino donde pasa la gracia de Dios amén amén así que cuando haya dureza de corazón métase con Dios busque a Dios pida a Dios Señor aquí están las escrituras yo no salgo de esta habitación hasta que el calor el calor de la palabra hasta que la palabra arde en mi hasta que el fuego purificador de la palabra arde en mi corazón 33 levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos hermano era de noche en aquellos días no había luz como ahora que las calles están iluminadas fíjense cuando hay un encuentro con Jesús y cuando se va la torpeza y se va el endurecimiento de corazón que hay disposición saben ustedes lo que es levantarse a esa hora después de haber recorrido esa distancia en la oscuridad de la noche salir a dar tropezón tropezones por ahí hubiera sido cuando usted tiene el corazón en el corazón hay que ser hay que ser prudentes durmamos mañana vamos temprano y le contamos porque hay que ser real hay que descansar el cuerpo es templo del Espíritu Santo porque dicen Jericó 3 quien se ayúdate que yo te ayudaré y comenzamos a inventar textos y a buscar razonamientos para no ir pero cuando tú ves al Señor cuando te derrite el corazón engrosado cuando tú sabes que Él vive tú no te quedas callado tú quieres ir a los hermanos a decir Él vive Él resucitó no importa el camino oscuro los obstáculos lo escabroso que sea el camino aunque se hagan tropezones vamos a compartir las buenas noticias de que vimos al Señor Amén Oh la iglesia necesita eso hoy me gusta el 33 levantándose en la misma hora gloria a Dios iglesia levántate en la misma hora hoy es el día de levantarse no es mañana mañana no existe si escucha hoy mi voz no endurezcas tu corazón hoy y el 34 que decían que decían ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y como le habían reconocido al partir el pan y mientras escuchen y mientras ellos aún hablaban de estas cosas Jesús se puso en medio de ellos y les dijo peace shalom paz a vosotros escuchen ellos corrieron los 60 estadios el maratón llegaron tocaron vimos al Señor ha resucitado y contaron todo dice que mientras hablaban Jesús se iba detrás de ellos corriendo pues cuando la igreja sale a predicar Jesús va detrás y cuando la iglesia está hablando entra Jesús y dice shalom en otras palabras yo respaldo me vieron y estoy aquí amén gloria a Dios esta vez no lo van a dudar yo estoy aquí gloria a Dios amén y agarra tomás ese ven acá tomasito a mí nadie me contó no fue un chisme de la iglesia tú dijiste que si tú no metías tu mano en mi costado tú no ibas a querer pues ven tomasito ven tomás no maestro ven tomás mete la mano ahí mete la mano palpa palpate y ves que yo mismo soy yo no soy un fantasma tienen de comer tienen de comer ahí denme pescado denme lo que hay los espíritus no comen amén aleluya y voy a terminar ahí leyendo rapidito porque son tremendo entonces espantados y atemorizados pensaban que habían espíritu ahí está otra vez con la bendita incredulidad ay Dios mío pero él les dijo porque está esturbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos ay Dios mío ay la dureza ay Dios mío la dureza mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy palpate y ves porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo y diciendo esto le mostró las manos y los pies y como todavía ellos de gozo no lo creían por ahora ay Dios mío ay Dios mío estaban tan excitados que no creían y estaban maravillados y les dijo tenéis aquí algo de comer entonces le dieron parte de un pez asado uuuh a esta hora que bueno sería ah y un panal de miel y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos ay Jesús comiendo y mira como termina esto para terminar aquí está la medicina y él les dijo estas dice estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas en los salmos entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras que fue que fue que fue lo que abrió el entendimiento que es lo que se pierde cuando hay dureza de corazón el entendimiento que hizo el Señor a la iglesia abrió el entendimiento aquí está la medicina para cardioporosis un encuentro con el Cristo resucitado para que nos abra las escrituras y después nos abra el entendimiento entonces cuando el entendimiento digamos una cosa de en adelante volvieron a dudar como salió el Pedro como salió Juan como salieron en el libro de los hechos eso le falta a la iglesia de hoy un encuentro con el Cristo resucitado para que se vaya la incredulidad la torpeza y se nos y se nos abren las escrituras cuando se abren las escrituras se abre el entendimiento hay que orar a Dios vamos a orar ahora lloro por ti iglesia lloro por ti mi hermano el Dios eterno que ha conducido la iglesia a través de los siglos el que habla hoy a la iglesia el que juró por su nombre y por su santidad que terminará lo que comenzó en nosotros ese Dios en este momento vaya a la iglesia de las naciones vaya a tu vida vaya a la vida de todo creyente en toda nación y tribu y lengua y pueblo oro al Dios eterno por la iglesia para que en este momento la luz del trono de Dios de su rostro te ilumine a ti ilumine el entendimiento que el Cristo resucitado se aparezca tu vida hoy que haga arder tu corazón te abra las escrituras quita la dureza del corazón la incredulidad y todo lo que puede ser un impedimento y tu puedas ver al Señor de la gloria tu puedas palpar a Jesús tener una experiencia con Él y nunca más haya endurecimiento en tu corazón sino que tu vivas la vida del Espíritu iglesia que tu andes de gloria en gloria mi hermano porque ese es el propósito de Dios con tu vida levántate en este día ciñe tus lomos ciñete de gloria vístete ahora del Señor Jesús porque Dios quiere que se manifieste su poder en tu vida yo como Pablo doblo mis rodillas delante del Dios y Padre del Señor Jesucristo para que te haga capaz de entender la supereminente grandeza de su poder y la esperanza a la cual tu fuiste llamado y que te haga entender la plenitud del amor de Cristo que excede a todo conocimiento que Dios te dé más de lo que yo te deseo venga el reino de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús Aleluya Amén esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida si deseas recibirlo en su forma original puedes solicitarlo a el amanecer de la esperanza PO Box 70 Bronx Nueva York 104 73 o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga